Y pasamos a las notas en cultura. Una exposición en el Museo de la Memoria de Chile rescata a la figura de Salvador Allende como médico y representa la sanación de los traumas que dejaron las dictaduras de Chile y Argentina. Informa nuestra compañera Beatriz Michel. Fotografías, íconos y objetos que recuerdan la época de las dictaduras en Chile y Argentina. Es el comienzo de esta exposición, un diálogo entre dos artistas, Arturo Duclos, chileno, y Marcelo Brodsky, argentino. 81 chilenos que fueron víctimas de la dictadura argentina son homenajeadas sobre una proyección del Río de la Plata. Podemos revisitar la figura de Allende en un proceso de sanación de nuestra memoria. Nuestra memoria que está traumatizada, golpeada, ¿no es cierto?, por los eventos que ocurrieron en Chile y en Argentina. Y esta figura de Allende puede, de alguna manera, ayudarnos a sanar. Sobre la base, obviamente, de que haya justicia, de que haya verdad. Un Allende que no solo es mártir y presidente de Chile, sino un médico que dedicó su vida a la sanación del cuerpo y del alma, para luego verter esa vocación en la política. En esta sala, se presentan el escritorio y una placa original de la consulta del doctor Allende. Después de la consulta, viene la sanación. Dejar un objeto acá, pero tiene que llevarse a otro. Así con el fin de que, en el fondo, uno, en el momento de dejar algo, también deja algo en el pasado. Y también se enfrenta con eso. De eso se trata principalmente esta sala y este mesón, que es el mesón de sanación. La exposición es gratuita y se puede visitar de martes a viernes hasta el 2 de diciembre. Beatriz Michel, Telesur, Chile. Bien, y vamos.